¡Celosa! 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 Cuando te veo por la calle En compañía de una rumpia Yo siento verte muy grande Y a dañarte con las uñas ¡Celosa! Yo soy muy celosa ¡Celosa! ¡Celosa! Yo soy muy celosa ¡Celosa! 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 Yo soy muy celosa Cuando vas con peli roja, de celos me pongo roja Y no quisiera mirarte, vuelve como piensa celosa Cuando vas con peli roja, de celos me pongo roja Cuando vas con peli roja, de celos me pongo roja Pues tirando a mamorada, la mujer es más celosa Celosa, yo soy muy celosa Y además mi moza Celosa, yo soy muy celosa Celosa, yo soy muy celosa Y además mi moza Celosa, yo soy muy celosa Yo soy monstruosa, 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 yo soy monstruosa.